Kia anticipó algunos bocetos de su primer SUV de cero emisiones. El EV9 es un prototipo que será mostrado en vivo durante el Salón del Automóvil de Los Ángeles a partir del 17 de noviembre. Será el segundo vehículo de la marca surcoreana en ser impulsado de forma 100% eléctrica. El primero fue el EV6, del que mostramos varios detalles en anteriores ediciones. El EV9 marca un quiebre en el estilo de diseño dentro de la familia de vehículos de cero emisiones. A diferencia del EV6 que tiene líneas fluidas y apunta al lado deportivo, el EV9 tiene proporciones de SUV y busca una apariencia imponente con ángulos pronunciados. Por sus dimensiones debería colocarse por encima de la sorenta. Eso significa que habrá una gama completa de SUVs eléctricos que tendrán a este como modelo insignia. Sobre la parte técnica, la marca ha optado por mantener los detalles en secreto por el momento. Lo que sí anunció Kia es que ha establecido un compromiso para abandonar los motores de combustión. En el mercado europeo lo hará tan pronto como en el 2035. Para mercados globales, apunta al 2040 y finalmente confirmó que tiene un compromiso de ser una marca cero emisiones para el 2045. El combustible fósil claramente tiene los días contados. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre estos nuevos vehículos eléctricos de la marca Kia. No te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos, sí en los enlaces de la izquierda.